Hermanos Puertas, usted conoce el hebreo. ¿Por qué no nos enseña el nombre correcto de Dios? Y en su lugar nos enseña que es Jehová. ¿Y eso es un término greco-romano? ¿Cuál es el problema? En la Biblia aparece Dios con muchos nombres. Padre nuestro que está en los cielos, Dios eterno, príncipe de paz, el Dios altísimo, Jehová, Jiré, el Dios proveedor, Jehová, Rafa, el Dios que cura tus enfermedades. Mira, ciertamente cuando Dios se reveló a Moisés, Moisés le dijo, ¿y cuál es tu nombre? Yo voy delante de Faraón y cuando me diga quién te mandó, ¿qué le voy a decir? Dile que yo soy el que soy. No le dice yo soy el que era, no le dice yo soy el que seré, yo soy el que soy. Es un continuo presente. Yahvé significa eternidad. Pasan los años, los siglos, los millones de años y él sigue siendo el gran yo soy, yo soy, yo soy, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta, yo soy el pan que descendió del cielo. Los nombres de Dios no son para contienda. Los nombres de Dios están en la Biblia para que nosotros los reconozcamos como el Dios polifatético, el Dios omnipotente, el Dios de la eternidad. No se haga problema por el nombre de Dios. Usted puede llamarlo Padre. Jesucristo nos mandó, tú cuando ores, di de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. No hay nombre más bonito que llamar a nuestro Señor, Padre nuestro que estás en los cielos. Amén.